Hola, mi nombre es Suja Ibero, tengo 19 años de edad, pertenezco a la Academia de Agencia Belán Cazar, me gustaría estar en la serie porque esto traería nuevas experiencias para mi vida, además me proyectaría como modelo profesional y estoy dispuesta a darlo todo por el triunfo, gracias voten por mi. Gracias.